Hola, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien. Comencemos con el vídeo. Bueno, para los que no me conocen, soy María Malvenda, este es mi canal. Y hoy les voy a mostrar el primer streaming que hice por Facebook Gaming. Voy a hacer más porque me encantó. Así que, bueno, vean cómo es más o menos. Les dejo un pedacito. Perdonen por el audio, se escucha muy mal porque estoy usando esto. Cuando consiga un micrófono mejor, todo va a quedar raro lindo. Así que entiendan porque encima está todo caro acá en Argentina, así que espero que entiendan. Así que, bueno, los voy a dejar acá en mi cajita. Los voy a dejar todo acá en la cajita de descripción. Les voy a dejar todas mis redes sociales para que me sigan y no se pierdan nada. Y bueno, eso. Vean el vídeo. Y bueno, vamos a dejar todo acá en la cajita de descripción. Y bueno, vamos a dejar todo acá en la cajita de descripción. Gracias. 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 Bye. Espero que les haya gustado. Denle like y suscribanse a mi canal. Please. Chau.